Un motociclista resultó levemente lesionado tras impactar en el costado derecho de un vehículo que se disponía a girar a la derecha, esto sobre la avenida Chapultepec al cruce con la calle Vidrio. Esto genera leves complicaciones viales, sobre todo para los autoblistas que circulan sobre la avenida Chapultepec y piensan dar vuelta hacia la calle Vidrio para que lo tomes en cuenta y manejes con precaución utilizando vías alternas. Continúo informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.